Sandy es un niño que se ve obligado a irse a vivir con su tío Porter a los callos de la Florida. Aunque la idea no le gusta mucho, pronto descubrirá que le espera una aventura como nunca había soñado. Y es que nada más llegar se encuentra un delfín en peligro. Tras salvarle la vida, Sandy se gana la confianza del animal, al que acaba llamando Flipper.